Enero 6 Huir del pecado Si bien hicieres, no serás enartecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4.7 Lectura adicional recomendada. Eclesiastes 8.1-14 Dios pronunciará una terrible sentencia contra Caín si se endurece en su maldad y se entrega a su delito. La advertencia es clara. Dios no solo desestima la queja injusta de Caín, sino que también le muestra que no hay mayor adversario para él que el pecado que él mismo desea. Dios, con estas concisas palabras, deja al infío sin escapatoria. Es como si le dijera, tu obstinación no te rendirá beneficio alguno, puesto que, aun cuando no quieras tener relación conmigo, tu pecado no te dará tregua, sino que te hostigará, te perseguirá, te apremiará y no te dejará salida. Caín está airado, pero no le sirve de nada. Es culpable de su propia condena interior, aunque nadie le acuse. La expresión, el pecado está a la puerta, hace referencia al juicio interior de la conciencia que convence al ser humano de su pecado y le asedia por todos lados. Quizá el infío imagine que Dios dormita en el cielo. Puede que intente ahuyentar el miedo al juicio. Sin embargo, el pecado arrastrará a estos positivos renuentes de vuelta al tribunal del que desea huir. La expresión de Moisés es especialmente contundente. El pecado está a la puerta, lo cual da a entender que el pecador no sufre el tormento inmediato del temor al juicio. En lugar de eso, rodeándose de todos los deleites posibles para engañarse a sí mismo, parece caminar libremente por el campo abierto y los prados. Sin embargo, al llegar a la puerta, se topa con el pecado, que hace guardia constantemente. Luego la conciencia, anteriormente estaba libre, también queda arrestada, por lo que el retraso le cuesta un doble castigo. Meditación. Cuando pecamos y Dios nos convence de ese pecado, intentamos seguir de los juicios de muchas formas. Sin embargo, ¿por qué es imposible escapar de los efectos del pecado? ¿Qué clase de castigo podemos aguardar cuando por fin dejemos de correr? Enero 6. El contentamiento celebra la gracia. El corazón contento está satisfecho con el dador y, por tanto, es libre de codiciar el siguiente regalo. El pecado nos afecta de dos formas significativas. Primero, provoca que insertemos nuestro ego en el centro del universo, donde todo gira alrededor nuestro. Este autoenfoque es motivado por nuestros deseos, nuestras necesidades y nuestros sentimientos. Debido a eso, tendemos a estar más alertas respecto a lo que no tenemos que a todas las bendiciones que hemos recibido. Pero hay más. Debido a nuestro autoenfoque, tendemos a comparar nuestras vidas con las de los demás. Es una vida de descontento y envidia. La envidia siempre es egoísta. Existe una segunda forma en que el pecado nos afecta. El pecado causa que busquemos horizontalmente lo que solo puede hallarse verticalmente. Por eso recurrimos a la creación en busca de vida, esperanza, paz, descanso, contentamiento, identidad, propósito, paz interior, motivación, etc. El problema es que nada en la creación puede darte estas cosas. La creación nunca fue diseñada para satisfacer tu corazón. La creación tiene el propósito de señalarte a aquel quien es el único que es capaz de satisfacer tu corazón. Mucha gente se despertará esta mañana y, de alguna forma u otra, le pedirá a la creación que seas el salvador. Es decir, que le dé lo que solo Dios es capaz de dar. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Salmo 73, 25 al 26. Estas son las palabras de un hombre que aprendió el secreto del contentamiento. Cuando estás satisfecho con el dador al encontrar en él la vida que tanto anhelabas, eres libre de la vana búsqueda de satisfacción que caracteriza a muchas personas. Sí, es verdad que tu corazón solo descansará cuando encuentres su descanso en Dios. Este es uno de los frutos más preciosos de la gracia. Un corazón contento, cuya inclinación es adorar y no a pedir. Agradecer con voto, en vez de desear con ansiedad. Solo la gracia puede lograr esta clase de vida pacífica en cada uno de nosotros. ¿Por qué no le pides a Dios esta gracia hoy? Para profundizar y ser alentado, 1 Timoteo 6, 6 al 10.